Muy buenos días, ¿qué tal? Otro día más aquí conmigo, ¿cómo estamos? Yo estoy muy bien, estoy cambiándome, estoy a punto de ir a entrenar porque hoy me he despertado y estaba bebiendo, hoy tenía que haber ido con mi querida brujeta, pero no ha podido ser. Entonces, lo que voy a hacer va a ser salir ahora, que son las 12, 12 y media, y voy a ir a la carrera de escuelas, que es aquí cerquita en Guardamás, pero voy a ir completando, lógicamente. Cositas que os quería contar, que os quería decir dónde voy a estar la semana que viene. Bueno, os lo voy a decir ahora. Otra cosa que os quería decir es que, José creo que es, no para dejarme comentarios, como preguntando que si estoy enamorada y que presente al afortunado, porque dice que últimamente en los vídeos se me nota muy feliz y que eso solo puede ser porque estoy enamorada. Y la respuesta es que no estoy enamorada. Me hace mucha gracia. Ahora mismo no hay nadie en mi vida. Creo que la felicidad se debe a que estoy cumpliendo mis metas, y entonces estoy como más enérgica, más motivada, más... Bien, no sé. Momentos de la vida en los que estás mejor. Y se ve que cuando me pongo a contaros a vosotros las cosas me emociono, me vengo arriba y parece que esté súper hiper mega feliz, que no sé, pero que no estoy enamorada. Muchas gracias por preocuparos. El día que lo esté, yo creo que lo diré. O no, no sé. Pero vamos, que estoy solita. Busco no, igualmente, eh. Aunque sea ciclista y así buena persona, me sobra. En fin, lo que os quería contar. Voy a intentar ir dejándoos por aquí rutómetros y todo eso, pero la semana que viene voy a estar en Vuelta a Andalucía femenina. Ya estuve en la masculina, estuve en febrero. Me encantó Andalucía, me encantó su gente, me encantó la organización, el estar cerca de los corredores me flipó. Entonces yo dije... Tengo que volver, tengo que volver. Y allá que me voy. La semana que viene va a ser una locura de viaje, pero es que no me lo podía perder. Voy a estar el lunes en casa, martes en la universidad terminando de hacer 30.000 trabajos y entregar y todas esas cosas. Y martes por la noche me voy a Salobreña, que es donde tenemos el hotel. Y miércoles es la primera etapa, que es en Alcalá. También fue final de etapa en la etapa de la masculina. Y aquí, pues, la primera etapa arranca desde ahí y termina en la azubia. Eso. El mapa y tal. La segunda etapa empieza en Salobreña y termina en Cómpeta, que es la etapa de jueves. Y luego viernes voy a estar solo en la salida. Que no voy a ver dónde era. A ver si me sale el nombre. Luego lo escribo. Voy a estar solo en la salida y me vuelvo a casa porque... Porque tengo que estar en casa. Pero bueno, eso son... Voy a estar en dos salidas y en... No, en tres salidas y en dos llegadas. Y ahí podemos... O sea, el que quiera ir, nos vemos. Voy a estar repartiendo camisetas, creo. Y pues sí... Yo siempre encantada de veros esas cosas. Eso. Ahí lo dejo. Voy a terminar de prepararme. Ayer ganó el Mayotte, el vivo. Me lo voy a poner. Ya está. Es que es muy bonito, ¿eh? El morado también os gustó mucho. El blanco y morado. Pero yo creo que... Viendo los comentarios, el que gano es este. Voy a terminar de cambiarme. Y acompañadme a ver la carrera de escuelas. Que espero que hoy mis peques se lo hagan genial. Para mí siempre lo hacen bien. No os he enseñado el look final. El Mayotte este. Las gafas estas son nuevas. Que no os lo he dicho. Son de la misma marca que... De las otras rojas que llevo, las que mo... Y me las han mandado en otro color, con otro cristal. Me encantan. Luego me he puesto el culote de siroco también. Y calcetines de Mr. Darwin. Que llevan el unicornio. Me encanta. Voy a salir. Son... La una, creo. Así que a las dos y... A las tres tengo que estar en Guadamara. Dos horitas voy a hacer. Y como la carrera es en Guadamara. Pues me he venido al puerto. Es que hace mucho tiempo que no veo el mar. Y esta alma. Mira, mira, esta calma hijo. Está así. Para dar sus bañitos. Maravilloso. Así me he venido. De aire de cara todo el día. Me encima de eso. Y hasta mañana. El... Y esto venía de cara, de cara, de cara. Ojo, con los de pies colazas que hay, eh. Lo bueno es que ahora me da el aire. Y ahora os voy a enseñar cómo va la carrerita. Estamos aquí reconociendo el circuito antes de la carrera. Voy aquí con mis pequeños. Y les voy a preguntar mi pregunta antes de las carreras. Carla, termómetro de nervios. Un dos. Ole ahí, Javier. Pero, madre mía. Madre mía. Estos no necesitan trabajo ninguno. Ya lo llevan de serie. Es que no lo sé. No, pues este se lleva. Este se lleva de más. Se lleva toda la gincana montada. A ver, mirad la gincana esta nueva. ¿Qué es tu padre? ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, este tiene que coger el bidón, dejarlo y hacer el puente y salir. Es que es complicado. Y ya, ya no. Y ya, ya, ya. Ahora coge el bidón. Y hace el perfecto. Ole. A full. Me vuelvo a casa, que tengo que estudiar y ahora, por lo menos, llevo el aire de culo. Eh, no sé, pero esa nube de ahí, pintamo' mal. El perro no mojado. Ya es que entre el viento de esta mañana, de cara, y ahora por la tarde me mojo. Yo ya. ¿Qué le pasa a mi cosita bonita? ¡Ay, qué le pasa a mi cosita bonita! Y tengo aquí a Cacahuete. Me encanta. Es que no paro de chucharla. Y dice, me ha ponido de todas las cosas. Mira, mira, mira. Mira mi reina. Mira mi reina. Ya he llegado a casa. Y no me he mojado. He mojado. Ya de ahora también he hecho. Ay, mi Cacahuete. Espérate. Voy a dejarle. Voy a dejarle, que si no me llora, yo me derrito el corazón. Bueno, eso. ¡Mi Cacahuete! No llores, mujer. No llores. No llores. Bueno. ¡Ay, yo me muero! El caso, que tú cuando te quitas el culote que vienes de entrenar, normalmente dices, joder, pues tengo corte, ¿no? Pero es por la mezcla del colbillo que te puede venir de la carretera, de la marca del Mayotte, que como aprieta un poco, pues se te queda marcado. Y yo me estaba duchando y he dicho, joder, esto como que no salta. Como que el moreno se me ha pegado mucho. Y digo, no entiendo. No entiendo por qué se me ha pegado el moreno. Si me he echado el protector solar antes de salir. Eso que no lo encontraba. He dicho, uy, como que me veo las piernas más bronceaditas. El protector solar que me he echado hoy. Protege y broncea. 30% de protección. Para la playa, para la playa me llevaré este protector solar, pero para la bicis no. Qué feliz más grande. Hay gente que le gusta llevar la marca y, bueno, perfectamente. A mí no me molesta, pero prefiero disimularla. Entonces, hay otros protectores solares que son buenísimos. Este también es bueno. O sea, también protege, pero el detalle de broncear para otro momento. Bueno, pues voy dejando el vídeo de hoy ya. Espero que os haya gustado mucho. Yo me quedo aquí estudiando, que ya queda nada. Vamos. Últimamente se me va a dar la flapa. Y más se me va a ir, porque ahora cuando termine los exámenes, voy a estar full full haciendo contenido y esas cosas. O sea que me vais a atender para aburrir. Eso, me quedo aquí estudiando. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya el próximo no sé cuándo va a ser, pero seguramente para la vuelta de las chicas. Espero encontrarme con muchos y muchas de vosotras por allí. Eso. Muchas gracias por verme un día más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.